¿Me contás cuál es tu situación? Bueno, la situación mía es que tengo a mi hermano desaparecido desde la mañana. Él tiene un problema psicológico que lo había superado. Tenía un delirio de persecución policial, por eso lo retiraron con carpeta psicológica de la policía. Y bueno, por el tema que tiene problema con la ex señora, tiene restricción. Lo han denunciado ya varias veces. Tuvo dos veces detenido, la primera sufrió una descompensación. Y bueno, esta tercera vez que lo han denunciado, se enteró antes de que lo iban a volver a detener. Y yo no sé qué ha pasado, que desapareció. ¿Hace cuántas horas que no tenés noticias de tu hermano? Y de las 7 de la mañana, por lo menos. ¿Desde las 7 de la mañana? O sea que hace más de 12 horas. ¿Y cuál es su nombre para la sociedad, para que lo identifiquen? El nombre de mi hermano es Fabio Marcelo Eloisa. Desapareció con el auto, no sabemos por qué anduvo aduciendo que se iba a matar. Está muy preocupado Alejandro, ¿no? Estás triste, enojado. Y estoy embroncado porque me parece que no se lo merece lo que le están haciendo. Han pasado muchas cosas que yo veo que, por la causa que tiene él con la ex señora que se lo maneja la fiscal Ruffini, que es la que lleva la causa, me gustaría hablar con ella porque yo no veo que se estén investigando, no han hecho cosas que tendrían que hacer como, no sé, una pericia psicológica, como te comentaba hoy, a él o a la ex señora, porque meterlo preso por meterlo preso por lo que dice la ex señora me parece que no es así. Es decir, lo tienen preso pero muy poco, ¿no? Como que no se comprueba, digamos, algo grave. Que nunca se comprueba, que no es nada grave, porque no son golpes, siempre va y dice que por amenaza o por restricción que se le acerca a ella. Las amenazas son por miedo, pero ha dicho, por ejemplo, ahora la última, que él cruzó por donde trabajaba ella, que es un pelotero, a las siete y media de la tarde, que fue cuando él sacó el nene del psicólogo, porque está llevando al chiquito de él al psicólogo, y fue a hacer la denuncia a las diez y media de la noche. Entonces yo lo que veo es que no hay un poquito de uso de razón en lo que están haciendo, porque si una mujer tiene miedo a alguien, no va a esperar cuatro horas, cinco horas y media para ir a hacer una denuncia por miedo o por amenaza. Yo, a mí, no sé, hoy se hizo allanamiento por segunda vez en la casa de mi padre, que un hombre mayor, un comisario retirado de la policía, está destrozado, que no sé, que por ahí le da un cíncope y se nos va, y quién, ahora mi hermano, yo no sé dónde está, y quién me va a dar explicación si mi hermano aparece muerto.